Así truene, llueva o relampaguee Mantendré en alto mi estandarte por amor al arte Así truene, llueva o relampaguee Seguiré dejando claro que en esto soy clase aparte Así truene, llueva o relampaguee Te haré sentir lo que yo siento a través de una pista Así truene, llueva o relampaguee Sabrán a simple vista lo que es ser un artista En la exhibición de este espectáculo Percibirán como el desfigurar el background para Pache No resulta obstáculo así Y para él le bola lo que está bien hecho El tiempo lo aprovecho en esta baile Y no es un balmeladio arrecho, no Que va, yo sí complaco a la audiencia Sin necesidad de darle más violencia a la violencia Más vale ser paciente que valiente Ante la gente incompetente Que al abrir la boca es deficiente Disciplina, el mejor instante de un cantante Se está al frente a un parlante Haciéndote mover la pensante Disciplina Ganarse un puesto a costilla de esto no es defecto Cuando te diferencias del resto Disciplina La gran esencia no está en la apariencia Sino en la solvencia, transparencia y la presencia Disciplina La iniciativa y redemptiva es positiva Cuando le incentiva tu lengua nativa Vida cotidiana, tristeza, tripeo, amor y destreza Inconformidad, malo, gratuito y lo que este mundo encabeza Son las valiosas cosas que Apache te expresa Claro, sabiendo que todo hace daño si se excesa Quizás se extrañen al ver un rapper de esta calaña Pero ese es el fruto neto de haberme quemado las pestañas Aunque unos piensan que es cuestión de suerte Y se ponen a volar alto sin saber que la caída es fuerte Disciplina El mejor instante de un cantante se está al frente a un parlante Haciéndote mover la pensante Disciplina Ganarse un puesto a costilla de esto no es defecto Cuando te diferencias del resto Disciplina La gran esencia no está en la apariencia Sino en la solvencia, transparencia y la presencia Disciplina La iniciativa y redemptiva es positiva Cuando le incentiva tu lengua nativa Hey you Tercera ronda de esta exposición Tintón Toca la puerta el raptodonte y abre mi canción Bocón ¿Cómo se nota que no tienen compón? Porque siembran el maíz pero no recogen su pilón Así, tipo tranquilo Y viendo como el money a muchos les ha hecho cambiar la forma de pensar Y hasta el estilo Y todo por el mismo problemita Del mismo caso Por no querer aceptar que del under al comer Solo hay un paso Disciplina El mejor instante de un cantante se está al frente a un parlante Haciéndote mover la pensante Disciplina Ganarse un puesto a costilla de esto no es defecto Cuando te diferencias del resto Disciplina La gran esencia no está en la apariencia Sino en la solvencia, transparencia y la presencia Disciplina La iniciativa y retentiva es positiva Cuando la incentiva tu lengua nativa